¡Suscríbete al canal! Y esta ya venía así Esta dice Boy Clothes, ropa de hombre Así que bueno, vamos a ver exactamente qué viene aquí Yo supongo que es ropa de Ken Pero pues vamos a averiguar juntos Y esto lo compré en una tienda de segunda Acá en Estados Unidos donde yo vivo Sí, en una tienda de ropa usada De cosas usadas, vaya Y bueno, viene Lo primero es esto Que viene siendo como un chalequito Y es un chalequito así como un Este tipo rompevientos Miren, este está muy padre Tengo que coserle aquí, pero fuera de eso Está muy, muy padre Me encanta Como rompevientos Y viene este también Vean este, trae como botoncitos para cerrarla Una camisita Como una camisita hawaiana Vean, trae piñas Blanco con azul Y este es de Barbie No, no de Barbie Bueno, de Tipo Barbie De Fashion Avenue Ken De los sets que vendían para Ken Porque vendían sets de ropa para Ken En aquella época también Bueno, ahora ya empezaron a venderlo de nuevo también Pero sí, vendían sets así Y se llamaba Ken Fashion Avenue Vean qué bonita está Está muy padre esta camisa Viene un zapato Vienen unas botas Estas supongo que son así como tipo de Como de ¿Cómo se le dice? ¿De príncipe? Sí, como de príncipe Y un sombrero Viene un pantalón Pantalón tipo camouflage Y viene otro más Este creo que es de Barbie Este no creo que le quede un Ken Pero bueno, aquí venía Viene esta camisa Esta está muy padre también No trae etiquetas No trae nada No, pero está muy bonita Sí, esta es para un Ken Esta es como si trae así como que Si trajera la camisa por abajo Y luego arriba trae como si fuera una playera Esta está muy bonita Esta me gustó Viene otra camisa para Ken Y eso nada más así como que en blanca Y trae este Un botón acá arriba A ver, vienen unos zapatos En azul Viene este Este dice Fashion Avenue Ken Este creo que podría ser de este Vean Está cosido como que de los mismos tonos Fashion Avenue Ken Podría ser Este es No, este no trae etiqueta No trae nada Pero este también así Es así como nada más Como en beige Vean Ese es como tejido Ese está padre No es más tejido Es un pantalón Para el frío Ay, vean Viene este Y viene este Y si mal no recuerdo En la otra bolsita Me salió Una La bufanda Se me salió el set completo El pantalón La camisa Y la bufanda Que padre Viene también este Que viene siendo un suéter No, creo que este Tampoco no trae etiquetas No trae nada Pero está muy padre Este está muy bonito Para un Ken Está súper bien hecho Está así como que Súper grueso Viene un short Viene un pantalón Este que dice 68 Ken Este sí dice Ken Un poquito roto de aquí Pero bueno A lo mejor se puede ganar Viene este Short De Ken Este creo que tengo uno Creo que tengo uno de estos No estoy segura Pero vean Este Dice Genuine Barbie Pero sí es un pantaloncito De Ken Ken hawaiano Pero Viene Este Que es así Estos dos Son como tipo Como de Como para un Ken Príncipe A lo mejor Podrían ir así Como que con estos Algo así Y viene otro más Es un pantalón corto Viene esta camisa Que es así Como que tipo Despintada Y esta también Es de Ken Vean Es también de Fashion Avenue Fashion Avenue Ken Eso está padre Ahí vean Ahí vean Viene el traje De príncipe O bueno La camisa Como de príncipe Y realmente Es de Barbie También De la marca De Barbie Tiene un pantalón De corduroy Viene una bota En verde Viene este otro Que también es de príncipe Este está muy bonito No trae etiqueta No trae etiqueta No trae nada Este podría quedar Como con uno de estos Vean Algo así Está muy bonito Y viene Un pantaloncito Beige Y es diferente Al otro No había salido Uno Pero es diferente Vean Se trae como Que si trajera Bolsas Este no Esta Es como Una camisa De Ken Y es Este Es casi como Transparente Está como bien Rara la tela Es algo así Como esta Como de rompedientos Viene Otra más Este podría ser De este So si Podría ser Así como Vean Está padre Como de príncipe Y viene este A lo mejor Este es de este Si Creo que si Y viene Un short Está padre Viene el otro tenis Y ay que padre Me salió el otro Viene este So me salió Mucha ropa Como de príncipe Viene Este Este que dice Ken Sports O este Obviamente Si es de Ken Fashion Avenue Ken Vean que bonito Y la última pieza Es esta Y este también Es de Fashion Avenue Ken Y este también Trae esos como Botoncitos Para cerrarlo Este está muy padre Vean Vean que bonito Muy padre Pero bueno Espero que les haya gustado Este video No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho De mis abrazos Y hasta la próxima Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito Y déjenme saber